Cara mía, bye, corazón, bye, bye, hoy tú te vas, más sé que vendrás. No te conseguí, no te convencí, por eso tú hoy te vas a seguir. Cara mía, bye, corazón, bye, bye, llevas en ti lo que yo te di. Yo te digo adiós, pero nuestro amor ya acabará, porque volverá. Cara mía, bye, cara mía, bye, cara mía, bye. Yo te digo adiós. Pero nuestro amor ya acabará, porque volverá. Cara mía, bye, cara mía, bye, cara mía, bye. Cara mía, bye, cara mía, bye, cara mía, bye. Has tenido mi cariño dominado, me has llevado por el sitio que has querido. Has jugado con mi amor y te has reído, pero ahora todo eso terminó. No te vayas, ahora que estoy diciendo las verdades más grandes de mi vida. No te vayas, ahora que estoy dispuesto a decirte lo que nadie te diría. No te vayas, que esta noche te voy a demostrar que si quiero también puedo dejarte de adorar. No te vayas, no te vayas, tenemos que hablar. No te vayas, no te vayas, que esta noche te voy a demostrar. Que si quiero también puedo dejarte de adorar. No te vayas, no te vayas, tenemos que hablar. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Sabía que me querías Sabía que al fin tenías que venir Llorando y suplicando los besos que tantas veces yo te di Sabía que no podrías vivir ni un solo día sin mi amor Sabía que volverías porque nadie te ha querido como yo Yo creía que lo nuestro se acabó Pero luego te sentía muy dentro de mi corazón Sabía que no podrías vivir ni un solo día sin mi amor Porque nadie te ha querido nadie como yo Porque nadie te ha sufrido nadie como yo Porque nunca te he perdido Sabía, sabía, sabía Que te quería Una marioneta gira toda inquieta Sobre mi cabeza sin parar Mas yo no escucho su canción Un polichinela de color canela Dice que soy poco para ti Y que me olvide de tu amor Dudo si tendrá algo de razón Porque para mal Falta un corazón No quisiera oír Nunca más su voz Mas no tiene fin Su canción Una marioneta Dice y me atormenta Que yo no podré vivir sin ti Que no soy nada sin tu amor Un polichinela Canta y me consuela Dice que me olvide ya de ti Pues nunca tú me harás feliz Pero no es de él Toda la razón Pues yo sé muy bien Que tendré tu amor No quisiera oír Nunca más su voz Mas no tiene fin Su canción Una marioneta Gira toda inquieta Y eres tú que estás dentro de mí Que siempre estás dentro de mí Que siempre estás dentro de mí Oh, oh, oh Que siempre estás dentro de mí Oh, oh, oh Que siempre estás dentro de mí Oh, oh, oh Que siempre estás dentro de mí Oh, oh, oh Que siempre estás dentro de mí